¡Georgie presenta ahora! ¡Atención, Colba! ¡Presentamos! A este súper bachatero que está aquí con nosotros en el programa ¡Georgie Internacional! ¡Ay, papá! A él le dicen Robert, ¿cómo le dicen a ese súper bachatero que viene ahí? El alfa, el jefe, la planta, la bestia No, el alfa, el jefe No, pero el zorro ¡Frankie Medina, el zorro! ¡Ahí está con nosotros, en vivo! ¡Frankie Medina, el zorro! ¡De la bacheta! Buenas tardes La mujer que tengo, no puedo con ella La mujer que tengo, no puedo con ella Sale de tarde y yo a tu madrugada Sale de tarde y yo a tu madrugada Dicen mis amigos que yo soy un bobo Dicen mis amigos que yo soy un bobo Los muchachos Los muchachos me llaman el gobernao Los muchachos me dicen el gobernao ¿Cómo me dicen? El gobernao, el gobernao El gobernao, el gobernao El gobernao, el gobernao, el gobernao, el gobernao Yo no se acuerdo 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 Oye, Miguel Ahí es Miche Juan Produccio En La Romola No le produzo A John La Vigarana Para mi comadre Yonela Y el maestro segura Suena Franklin Medina El zorro En vivo No cambie Hay más del zorro En vivo En Giorgi Internacional El zorro De La Machata En Vivo El zorro 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 El어 El zorro El zorro Y nos alegramos de que esté aquí en este programa. Franklin, ¿qué tiempo tú tienes ya en el mundo de la bachata? Primero le doy la gracia a Dios por esta oportunidad que tenía años atrás de ti. Siendo mi amigo, me tenía sufriendo. No, yo estaba esperando ese momento de la rubia, me llamaba siempre. Estaba sufriendo por venir a este programa. Un programa pegado. Tenía mucho deseo de venir aquí. Gracias por darme la oportunidad. Y desde 1995, el empresario José Luis Record, por tu amigo, te mandó saludos. ¿Habré con él anoche? Te mandó saludos. Sí, anoche mi hermano. Gracias a él hizo realidad mi sueño con este tema que acabo de hacer. Muy bueno, mira, Zurro, ¿de dónde que tú eres? Yo soy internacional igual que tú. ¿Pero de dónde tú naciste? Villameya. Villameya City. No, Villameya está bien, porque en crecimiento en Villameya hay un metro y yo no tengo un metro pillado alto. ¿Y en la tierra de los chichas? ¿Verdad que sí? Claro. Mira, Zurro, Zurro, ¿cuál es el tema que tú le diste ahí? El que acabo de hacer ahora mismo, tú no te vas. Y luego, el que sigue ahora, que se llama Ajena, te quiero yo. Me gustan las mujeres ajenas, porque uno viene siempre asustado, pero he volado muchas ventanas. ¿Cómo que te gustan las mujeres ajenas? Los hombres que les gustan las mujeres ajenas, esta bachata que viene ahora va dedicado para ellos. Entonces, el contacto para... Ah, bueno, está ahí, vámonos, señor director, el contacto de El Zorro, Franklin Medina. 829-455-0972. Exacto. Hay otro contacto ahí que lo tiene la rubia. Sí, no, la rubia, ya están ahí, están allá. Virginia, la que sabe de esa vaina. Mira, y esta niña que está detrás de ti. Ella es mi hija, Francieli. Yo iba a decir que sí es el nuero de Saldaña. Ella canta bien. Sí, ella canta bien. ¿Tú conoces a Roberto Saldaña? No lo conozco, pero está aquí. Le dicen el mismo negro. ¿Cómo? No, él viene después. Un hombre que maneja muchos dólares, como Anuel, el de Yailin. Aquí está, en Georgia Internacional, Franklin Medina, el zorro de la bachata. En vivo, en Georgia Internacional. Un hombre que maneja muchos dólares, como Anuel, el zorro de la bachata. Tú me dices que estoy loca, pero no puede ser mi amor. Está comprometida que me busque otra mujer. Mi corazón, yo enamoro, que le puedo asumir. 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 El 26 estoy en la Mercedes con la volante. El 28 de mayo, en la Vitoria, en la Loma. Le agarró lo grande, la gallera del Seibo, el 19 de marzo. En el permiso de tu esposo yo te quiero confesar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, mira. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Estoy enamorado de tu forma de ser, estoy enamorado de ese cuerpo a mí. El 20 de las poes depois de ser, en el próximo evangelio, es muy recomendable. Ahora no te quiero ya, ahora no te amo ya, con todo lo que quiero es empezar y luego estamos mirando una conversión. No tengo que pelear, pelearé Si tengo que morir, no tengo que morir